¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Por el amor de Dios! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Dios, muerto! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Dios mío! ¡Bernardo! ¡Te has dicho que lo dejes! ¡Bájalo! ¡Déjalo! ¡Bernardo! ¡Baja! 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 ¡Bernardo, basta ya! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Dime algo! ¡Bernardo! ¡Reacciona! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Hasta aquí no puedes llegar! ¡Hasta aquí no! ¡Hasta aquí no puedes llegar! ¡No! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Si no podemos vivir! ¡No puede ser! ¡Dime algo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! Gracias.